La temperatura es de 8 grados bajo cero, nieva en la ciudad, castanean los dientes y se caen los pajaritos de los árboles. Nos llaman del móvil urgente desde el restaurante. Adelante ustedes. Sí, me copia el locutor. Estamos en directo desde el restaurante y la denuncia concretamente es la siguiente. La señora Almada pidió una sopa de letras como todos los lunes. Resulta que el mozo es nuevito y le dio un frasco de azúcar en el lugar de sal. Me está a tirarle supuesta sal, al tomar una cucharada le agarró un paro. Tenía prohibida terminantemente el azúcar. Ahora sin pausa nos vamos vía satélite a un pueblito perdido en el que algo pasó. Ustedes allá. Es impresionante. Una invasión de bichitos de luz ha conmovido la calma en este pueblo muy devoto que se dedica a la cosecha de cruces. Por un lado el espectáculo en el cielo es hermoso y por otro todos aquí temen lo peor. Que las próximas víctimas sean las monjitas de la parroquia. La información segunda a segundo. Movil 11. Repórtese por favor. Movil 11 está en el aire. ¿Me escucha? Lo escucho, lo escucho. Aquí es Movil 11. Estaba en el baño. Bueno, por acá no pasa nada. Todo tranquilo como siempre. Los astericos arriba y los puntitos abajo. No hay mucho por decir. Es más, este es un embole. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!